Llegaron los sultanes, insultando, dile que lo que es bubas, ¿quién? Baje con Nico, ya no hay forma de que retroceda, rabia palomo, así que sálvese quien pueda, dicto al caos, la catástrofe, como el miembro de Al-Qaeda, un sicario en la calle, pa' mi no hay toque de queda, criminal, un animal montado en el beat de otro, ustedes no son de nada, ninguno llevan con nosotros, el papá y el papá upa, aplicándolas sin piedad, el mejor y el mejorcito por toda la eternidad, no hay forma, de que aquí otro quepa, esto es grasa, compa y sin leche de azúcar ni pepa, tú no sientes el calentón, te va a quemar con la arepa, graduado del bajo mundo, tú apelabas por la prepa, tú para tu dolor, tu inspiración, yo soy tu némesis, autor del apocalipsis, ustedes están en génesis, así que al agua y con más brillo que la luz del alba, corre bitch, corre que de esta nadie te salva, amagando, están corriendo, están preñao, casi pariendo, lo están matando la envidia, todo el mundo fastidia, nega, nega, negativo, negativo, demasiado, negativo, negativo, hey, pariguayo que te dio, deja tu de más, deja tu de más, Súbalo más, tú, quién eres tú, quién eres tú, quién eres tú, quién eres tú. Oh, yo, Nico es el mejor, yo, Nico Clínico Llegó el rubio cantante, el que sabe de todo el Gretti El abominable hombre de la nieve, el Yeti En la cara se la tiro como si fuera confeti Pa' dártela a ti, se la doy un travesti Rima que yo, pongo homicidio que cometí Esto me sale de una, no hay que repetir Dime, ¿cómo tú vienes desalmao aquí? Como los motores que mandan pa' ti Mucha no ha falsificado, te ha sacrificado De que tú estabas becao y ahora te ha quedado En la cara aspirirao y se quedan callao De más de ojos soltao, nunca han caminao Si tú me quieres ver roto, problema nos damos Tú juegues con nosotros y strike te ponemos El mal árbol es dos productores mandamos Y ustedes están amagando, están corriendo Están preñao, casi pariendo Tú lo están matando la envidia Todo el mundo fastidia Negativo, negativo Demasiado Negativo, negativo Hey Súbelo mal Que lo que, que lo que El único Como Joclej Niko No hay forma Y como Ya Tiene la que ¡Gracias!